Bien, tenemos dos niños, A y B. A ha sido previamente vacunado con una proteína de este virus y en toda la variabilidad enorme que tiene de linfocitos, hay uno que tiene un anticuerpo que va a reconocer este antígeno. Lo que va a ocurrir con este linfocito es que se va a dividir, de 1, 2, 4, 8, 16, 32, así hasta llegar a 100 millones. Al cabo de 13 meses el 99% desaparece pero se queda un 1% de linfocitos, de estos 100 millones, que va a ser un millón, que es lo que se conoce como linfocitos de memoria. El niño B, los padres fueron vacunados y por lo tanto tienen linfocitos distintos y también alguno tendrá que reconozca a este virus. Entonces ahora lo que ocurre es el caso real, donde el virus está circulando por la ciudad, en el entrar en los pulmones del niño A y el niño B y queremos saber si van a vivir, si van a morir, teniendo en cuenta que el virus, si no, en 48 horas no lo destruimos, no lo frenamos, nos va a causar la muerte. Es un virus bien letal. Entonces, si antes de las 48 horas se logra tener 100 millones de linfocitos que tengan un anticuerpo que bloquee y neutralice el virus, esa persona va a vivir. Los linfocitos se dividen en cada dos horas, es decir, pasa de uno, el linfocito con anticuerpo pasa a dos, estos dos van a pasar a cuatro y cada generación son dos horas, cuatro horas, seis horas, ocho horas, ¿no? Bien. Entonces la cosa es, el niño A que tiene ya un millón de linfocitos que es memoria, llegará a tener los 100 millones antes de las 48 horas, el niño B que solo tiene uno porque no ha sido vacunado, llegará a tener 100 millones de las 48 horas, bien, esto es sencillo de resolver. El niño A, el niño A tiene un millón, a las dos horas va a tener dos millones, a las cuatro horas va a tener cuatro millones, a las seis horas va a tener seis, perdón, ocho millones, a las ocho horas va a tener dieciséis, treinta y dos, sesenta y cuatro, cuatro, ciento veintiocho millones. Es decir, ocho pasa a diez horas, aquí pasa a doce horas y antes de llegar a las catorce horas va a llegar a tener más de cien millones. En catorce horas tiene un poquito más de cien millones de linfocitos que van a destruir el virus, por lo tanto, el niño A se salva. En cambio, ¿qué ocurre con B? Que B tiene un linfocito que se va a dividir a dos, a cuatro, a ocho, a dieciséis, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Bueno, pues nosotros podemos hacer el cálculo y veremos que cuarenta y ocho horas no son suficientes para lograr el niño sobrevivir. Para resolver cuánto tiempo hace falta para llegar a tener cien millones de linfocitos, resolvemos de esta manera. Cien millones de logaritmo en base dos nos va a dar veintiséis generaciones. Es decir, dos elevado a veintiséis va a ser igual a cien millones. Veintiséis generaciones. Hemos dicho que cada linfocito le toma dos horas el dividirse, por lo tanto, veintiséis generaciones por dos igual a cincuenta y dos horas. Cincuenta y dos horas es un número triste de 48, por eso el niño hippie muere.